Ejercicios de piano. Vamos a ello. Hola amigos, en esta ocasión haremos una serie de 20 ejercicios del primer libro de Hanon. En el primer ejercicio pondremos la mano derecha con esta figura. Observen que entre el primero y el segundo dedo hemos dejado una nota blanca por el medio. De manera que tocaremos, sin dejar presionado, cada nota hacemos Do, Mi, Fa, Sol, La. Y ahora descendemos, Sol, Fa, Mi. Pero en vez de tocar nuevamente el Do, comenzamos el nuevo ejercicio en la nota que habíamos dejado intercalada entre el primero y el segundo dedo. Es decir, el Re. Y comenzamos nuevamente el ejercicio. Pero ahora en el Re. De manera que ahora tocaríamos así. Re, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa. Y ahora comenzamos en el Mi. Mi, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol. Y ahora Fa. Sol. Este ejercicio lo podemos hacer dos o tres octavas Ascendiendo de acuerdo al tamaño del teclado que tengáis Ahora haremos lo mismo con la mano izquierda Entre el quinto y el cuarto dedo dejamos una nota blanca por el medio Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi y ahora a partir del Re Re, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa a partir del Mi Seguimos ascendiendo hasta lo mismo que habíamos dicho, un par de octavas está bien Luego descendemos de la siguiente manera Y aquí en la mano derecha es donde dejamos entre el quinto y el cuarto dedo Una nota blanca por el medio Y hacemos entonces La nota que habíamos dejado, comenzamos ahí Lo mismo ahora con la mano izquierda Por último tocaremos este ejercicio con ambas manos Comenzando con la parte del teclado que más graves tengáis Música Si quisiéramos regresar aquí mismo, comenzaríamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.